Ki-hyun tiene un corazón en la cara, pero es porque lo amo y porque si no la cámara quiere enfocarlo a él, pero... ¡Joder, Ki-hyun! Comunicámonos en situación. Ahora sí que vamos a calmarnos, ¿vale? Ahora sí que... Bueno, no nos vamos a calmarnos, es que mira, ha tropeado un puto teaser eterno de 4 minutos. Y medio de Monsta X, o sea, que es que yo me mato aquí mismo con... Es que, es que, mira. Pero bueno, vamos a verlo y luego comentamos. Sí, o sea, mira, me va a dar un parraque, me va a dar 4 parraques con mi ultimate, o sea, es que, es que, es que, es que, mira, me voy a la mierda, vamos a verlo. Vale, un dato, me acabo de enterar ahora, o sea, es The Connect D, de D, no es una cara smiley, o sea, que, que desengaño. Music film, Monsta X, The Connect D. Ay, 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 espérate, The Connect, eh, me voy a conectar yo a tu corazón, Ki-hyun. Vale. Y, sí, chao. Este tren me va a pasar por encima. A esa vía me voy a tirar yo. Mucho. ¡Ah, qué hyunee! A ver, ese pelo es... Que no nos vamos a enterar, hombre. Mira, pintando... Yo no me puedo concentrar, ni hyunee. No me puedo concentrar. Mira, ahí. Part 1, ¿eh? Part 1, ¿eh? Vale, no entendemos nada. No me van a ingultar ya en eso. Vale, vamos, sí. Sí, entonces... ¡Ah! ¡Yu-Hun tiene aquí el pelo de... ¡Qué guapo! ¡Joder! Está en un tren. En el vagón de un tren, ¿vale? Sí, pero las paredes hacen cosas raras, ¿no? Sí, porque te viajo en el tiempo. Ah, bueno, perdón. Vale, y estos son hackers. ¿Y el pelo de Yuhon? Perdóname. Turn off, mira. Ha acabado todo. Venga, lo que voy. Mira, el nerd y el esportivo. ¡Madre mía! ¡Están viendo a Hugo nomás! ¡No! ¡Madre mía, qué... El nerd y el esportivo. ¡Qué guapo, tío! ¡Se ha generación o no! ¿Y estos pinos? ¡Hola, qué pasada, ¿no? ¡Qué máquina, Shonu! ¿Ves el reloj? A viajar en el tiempo. ¡El tiempo está loco! Claro, porque estará moviéndolo para adelante o para atrás. Bueno, el mejor no es él. ¿Seguro que es él? Sí. Bueno, yo juraría que sí, que es el señor del tiempo. ¡El Jugu! ¿Qué le pasa? Se está mareando. Mira qué cara de mano. A ver si se van a teletransportar. No, yo creo que es en plan... Yo creo que un gol es en plan porter. ¿Qué le pasa? Es muy raro. Venga, Lugo. ¿Qué te ha resuelto el problema o el churrito de Goro? Claro, porque es del 2040 y pico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No es la misma localización que Fyter? No sé, pero yo me mato a mí mismo, ¿eh? Dios, pero ¿qué pones a Mick Hunden, eh? Tiene más poderes que el tiempo, ¿eh? O sea... Yo la voz no me olvide esa discusión, ¿sabes? Porque además frotas la cabeza, ¿qué le pasa? No sé, tío, están todos como... A lo mejor los efectos secundarios estos de los viajes en el tiempo o algo. Me mato con la voz de Kikyo, ¿eh? Pero estos cantan en el disco nuevo, obviamente, ¿no? No sé, pero la quiero. ¡Distroyer, destroyer! Ya te digo yo, si eres un destroyer, chaval. ¿El tren y la hoja eran el mismo número? Es todo muy raro. Mira, están... No sé, es como agua. Ahora está preocupado, Fyongwon, la lia. Connected. Connected. Coño, Fyongwon está cantando. Bien. A ver... Es que, es que... Es que... Es que... What the fuck? No,izations. Aquí viene la cabeza, tío. Pero está atravesando el tiempo o algo así. ¡Me da igual! ¡Te digo yo lo que me está atravesando, tío, cabrón! ¡Están todos en el 3! Mira, no, eh. Es que es puto Destroyer, es que sí. Tío, como he salido la canción, me ha encantado. O sea, es que esa canción es yo, esa canción es la historia de mi vida, o sea, es la historia de mi vida con Monsta. ¿Esta? Sí, mira. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Quieres verme aquí sangrando? ¿Quieres que me estampe la cabeza contra el pico del armario? O sea, ¿qué más quieres? Yo me retiro ya, o sea, no puedo. ¡No puedo vivir así con Kikiu! No, o sea... Después de volverlo a ver... Porque no hemos entendido nada. No. Yo creo que es que no entenderemos nada hasta que nos veamos el envidia entero. Cuando salga el envidia. Pero se intuyen cosillas, así... Parece ser que Humebun está en el tren, ahí encerrado. Y les manda señales a través de no sé cómo. Sí, no sabemos con sus poderes, porque aparte de controlar el tiempo también tiene otros poderes raros. Y él está intentando mandar mensajes a los demás para que lo encuentren. No sé si porque le pasa algo está en peligro o no sé. No sé. Igual alguien los quiera los siete separados. De que no se junten, porque si no pues son Monstra X y son imparables y no pueden, ¿sabes? Son destroyers, son destroyers. Y no sé, tío. Humebun es una pieza clave en todo esto de Dramarama, señor del tiempo. Lo que pasa es que ahora han cambiado las parejas y pues lo de Dramarama se ha ido un poco a tomar por el culo, ¿vale? Porque ahora, o sea, ahora es como, no sabemos. Es algo nuevo. No sabemos si hay dos tiempos, o sea, más de un tiempo o están todos en el mismo tiempo y se conviven juntos. Y se conviven juntos. O son de tiempos diferentes, realidades diferentes, dimensiones diferentes. Yo qué sé, tío. Con el fácil que haces hacer un vídeo con principio y final, ya está. Tío, sin complicación. Solo con aesthetics ahí, flores, no sé. Bonito y ya está. Agua, camisetas mojadas. Pero no, tienes que plantar esto. Pues se supone que Wonwoo y Kihyun son como científicos, matemáticos, universitarios, estudiantes, que están ahí haciendo un problema y... La solución es el tren en el que va Hyungwon. Sí. O sea, el número del tren. Porque eso mentalmente se lo manda Hyungwon de alguna forma. Y Shonwoo y Minhyun están ahí pintando. Uno pinta un tren y uno pinta un reloj. Sí. Y cuando el reloj se acaba es el momento de salir de ahí e ir a por Hyungwon. ¿Dónde? Pues vete a ver tú. Donde le quiera el... El dibujo, lo sé, algo. No lo sé. El déjà vu que tienen. Tienen resquicios de déjà vu por ahí. Y los otros dos, Ayem y Yuhon, pues son hackers y siendo hackers lo encuentran todo. Sí. Y además porque Hyungwon les manda la imagen de ellos mismos dentro del tren. En el futuro. Y entonces dicen, uuuh, ¿qué es esto? Y van a buscarlo. Cuando llegan a la estación, que parece una estación fantasma porque ahí no hay nadie y están buscando la entrada porque no saben cómo se entra, pues ahí el tren no se para. O sea, el tren pasa. Entonces ellos tienen que saltar. Es un poco Harry Potter y... Sí. Y el muro y la estación. Tres cuartos. Tres cuartos. Y a la una y cuarto es el momento en el que tienen que entrar en el tren o ya no podrán entrar más y Hyungwon se quedará solito en el vagón. No sabemos por qué. No sé si está en peligro o no está en peligro o porque se siente solo solo. O si lo sabremos después del envío o a lo mejor el envío luego no tiene nada que ver. Vete tú a saber. Pero el dato más relevante de todo es que se escucha una canción que no sabemos si será la title o no porque está demasiado spoileada. No sé yo si esto... Destroyer. O sea, mira. Maravilla. O sea, la quiero ya. Es monsta. Yo he empezado ya ahí. Destroyer. Es el reflejo de mi vida. Es que... Me destrozan la vida. Me destrozan la existencia. Porque es que no los puedo aguantar de lo mucho que les quiero. Porque es que... ¡Aaah! ¡Qué hijo! Bueno. La cosa es que se escucha la canción y entonces no sabemos si será la title o será una canción en plan... Que sí, sí, que si no la quiero. Que está en el álbum. Sí, 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 no la quiero. Me da igual. La voz de Kihyeon es que... ¡Qué maravilla! Es que es una de las tres mejores bocas del mundo que existen. Es que... Y eso. Que, o sea... Leeremos teorías en Twitter porque hay cien mil teorías diferentes. Esto es un comedero de cabeza. Es que... Si no te lo explican ellos nunca sabes cuál es la correcta. Pero si ellos no lo saben tampoco. Ellos ya lo dijeron. Que no. Que ellos grababan pero no tenían ni idea de lo que estaban grabando. Está bien. Está muy bien. Así que... Pero bueno, que igualmente, o sea, que teorías ahí... Así. Y luego elegís la que más os guste y la que más os convenza. Ya está. Pero vaya que... Mira, yo no sé si llegaré viva al comeback de Monsta. Después de pasar el comeback no sé si llegaré viva a lo que viene después. Porque con... Es que... ¿Sabéis que Monsta viene a Madrid? O sea, que es que... Mira, va a ser la guerra. Esto va a ser la guerra. Porque es que... Mira, yo no aguanto con los nervios. Voy a tener que estar bebiendo tilas diarias de los nervios que me van a entrar. Porque es que... Ya está con pastillas casi. Ya casi. Me tengo que medicar. Tengo que ir al médico a que me lo mire porque... No, no. O sea, yo por las noches ya me acuesto pensando en que voy a verlos, ¿vale? Y aún no han salido las entradas. No sé si las conseguiremos. Por eso digo que esto va a ser la guerra. Porque necesito las entradas sí o sí. Necesito volver a ver aquí. Aunque ya tengo el viaje comprado. Que me voy sí o sí para allí, ¿vale? Mira, eh. O sea... Tengo que decirle esta vez, de verdad, bien. Que le quiero mucho a Quijión. Es que... Seguimos en busca de un mondungui. Por cierto, eso. Que si encontráis algo... Todavía estamos en busca. Necesitamos uno. Si sabéis dónde comprar, por favor, dígnoslo. Dejad los links abajo. Y nada, que podríamos tirarnos aquí hablando. Pero un montón de monsta. Porque monsta es la vida. Pero como esto solo es el principio del fin. Pues vamos a dejarla ya aquí. Y el día del... Del comeback real. Cien por cien. Cuando luego también veamos los stage. Y esas cosas. Que han dicho que esta coreo es más sexy que... Que las sexys. O sea... Si me das todavía más sexy que... Es una de las coreos favoritas de Minhyu. Entonces, por supuesto. Yo me retiro. Por favor, ponerle a Quijión un pelo decente, ¿vale? Y nada. Que en el próximo... El comba va a estar guay. Que por cierto. Otro motivo por el que me voy a morir mañana. El día 21. ¿A quién se le ocurre sacar una subunidad con Hoshi? Y con Sun Wang y con Dukyong. O sea, con Hoshi. ¿A quién se le ocurre sacar una subunidad donde esté Hoshi? Es que yo no puedo. Pero... Ya está. Ay... Pero como de esos no hay en B creo, no sé. Igual sí. Yo creo que sí. Mira, como haya en B... Con los trajes. Con los trajes. Me callo un beso. ¡Hala! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao pescaos!